hola hola chicos y chicas como están bienvenidos al canal hoy les traigo un vídeo sobre unas prendas ok este este vídeo se trata sobre lo que pedí y lo que me llegó bueno este yo lo voy a estar dejando unas fotos o les voy a enseñar mejor dicho las fotos por el teléfono o se las pongo por acá no sé muy bien cómo es que vaya a editar este vídeo si es que me resulta fácil poner las fotos acá luego con mucho gusto bueno este se trata sobre que ustedes saben que mucho el internet engaña muchísimo y a veces en ebay se pasa mucho de eso pasa de que a veces tú ves una prenda y dices wow yo quiero eso ella quiere esa ropa entonces a la hora que tú bueno pagas barato la verdad y cuando te llega el producto no te llega ni casi igual a veces hay cosas que sí 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 están casi igual muy parecidas y muy buenas o como algunas que me busque me han tocado así que vamos vamos a comenzar este vídeo y espero que les guste y voy a estar dejando los links de las prendas aquí abajo porque sé que muchas chicas me habían estado preguntando dónde había dónde comprado tal cosa tal cosa porque últimamente me habían estado viendo unas prendas diferentes así que yo las he comprado por internet y que están muy económicas y quería compartir el día de hoy con ustedes sobre estas prendas que son bonitas económicas y baratas pero vamos a ver cómo con la realidad con la expectativa versus realidad así que vamos a comenzar bueno comenzamos con la primera prenda la primera prenda es esta sé que a muchas les gusta y piensan que es blusa no es blusa es vestido este no salgo mostrando el vestido así porque la verdad no me siento como que con un buen cuerpo como para para lucirlo pero espero pronto lo pueda lucir así que es este ya ustedes me lo han visto y la verdad está súper súper bonito está acá el material está súper bueno la verdad la calidad está muy buena para el precio que estaba creo que estaba como unos 10 dólares 11 dólares no me acuerdo muy bien pero estaban económico está bien económico y está está bonito la verdad no se jaló ningún momento se ha salido algo para nada y lo que más me gustó fue estas cositas que trae aquí para la parte del pecho hace que se vea como que bien elegante glamuroso el vestido y el color me gustó también porque había en el tono negro en un tono vino y en este tono así que a mí me fascinó no es un no es un mini vestido tampoco es un vestido medio o sea que sí se puede usar mejor dicho se puede usar porque hay vestidos que como que son muy este muy chiquititos entonces como que a veces a mí se me ha tocado de que compro vestidos y me han tapado la justa las pompas entonces en este caso este sí sí este sí me cubre todo así que este vestido le pongo un 10 porque si me ha gustado como me como como llegó y me gustó porque se vio exactamente como en la foto otro que me fascinó que les puedo decir que sí sí me encantó fue este y es un material bien grueso bien es un vestido viene así con el cuello para doblar así y es manga larga y me gustó para esta temporada este vestido está hermoso hermoso bien bonito la verdad cuando yo lo vi en internet me gustó tanto que dije lo quiero para mí de verdad que sí me gustó y les puedo decir que sí me gustó porque me gustó más cuando llegó porque fue exactamente como lo vi en la foto ok y tal vez sea la limitación que sea pero me vino buena calidad porque me vino bien gruesito no me vino nada malo sea el acabado para nada está súper buena y yo recién la voy a probar así que después lo van a ver tal vez en una en un pedacito por acá o algo que esté montado no sé pero este vestido le pongo un 11 el otro vestido disculpenme que los pelos el otro vestido es este miren ese es uno que para no perderse tampoco pero me gustó el detalle porque se ve bonito aunque yo no lo utilizaría o sea es para usarlo con con esos brasieres que solamente te sostiene adelante bueno yo no en ese caso no tengo esos brasieres pero lo usaría con uno que sea un tono piel no y viene así miren en la viene así como que bien arrugadito no tan arrugado pero al menos algo aquí en la parte de lo que es la cintura y la parte de la espalda viene un poco descotada la parte de acá y viene con una cintita para amarrarlo atrás la verdad que me gustó cuando lo vi en la foto y bueno puedo decir que si me vino muy similar a lo de la foto no me vino como que nada nada así como que súper diferente porque ya yo tengo mucha experiencia con grande nivel y hay cosas que me han llegado que digo ay dios mío que feo y me parece que hay cosas que sí pero algunas cosas que he comprado últimamente me han tocado muy buenas así que no les puedo mentir hay cosas que sí me han me han gustado porque no he pagado mucho ha sido bien baratito y me ha gustado el el material que me ha llegado porque había hay prendas que solamente me servía para una usada porque después de que las usaba dos veces tres veces ya no servían se ponían feo y la verdad que no pues no me gustó pero en este caso este sí me gustó bueno este otro es un enterizo todavía no lo he probado es un enterizo viene la parte de adelante como yo no tengo mucho gusto entonces por eso que siempre a veces usted a veces utiliza escote no siempre pero a veces a veces se lo hago más como para mis locos en medios de balones pero no suelo este utilizar mucho escote que pero de vez en cuando no se dañen así que éste de acá tiene así comunas en los pasadores en la parte de lo que es del pecho y viene con junto con un pantalón como les digo es este es un enterizo la verdad que no les puedo mostrar así como que bien bien detallado porque bueno no se ve bien pero es mangasero eso lo que no me gustó de que es mangasero porque lo que yo tengo los brazos un poquito gorditos entonces es lo que no me gustó me agradó pero yo pienso que también lo puedo combinar con un polito negro que sea hasta acá también pues puedo ponerlo no sé pienso así no que tal vez lo puedo combinar o con otro con otro color de esto pero yo pienso que con negro quedaría mejor y bueno ya después le vamos a probar a ver qué tal este porque la verdad sí sí me agradó porque si se ve bien como estaba en la foto pero vamos a ver cómo que cómo es que queda este de acá me llevé un poco me llevé un poco de decepción cuando me llevo éste viéndolo así como se ve se ve que está fatal la prenda porque miren usted yo creo que siempre una cara o sea aunque no sea tan súper calidad pero siempre se ve como que dicen de todo entre por los ojos y ésta de acá no me agradó ya está si puedo decir que expectativa a veces realidad está acá porque ésta de acá yo cuando vi en la foto parecía que fuera un saquito un poquito más grueso y este de aquí que me llegó fue más aguachento es como una tela media transparentosa es una tela delgada normal como cualquier blusita y lleva los botones nada más entonces está como que no me agradó tanto pero es un vestido yo suelo pedir más vestidos en internet porque en pantalones ya he pedido y no me han quedado por lo que las tallas son muy raras entonces por eso no me arriesgo y siempre utilizo vestidos porque la mayoría de estos vestidos son para salir o algún compromiso o algo no pero vamos a probar qué tal queda ésta la otra prenda fue ésta que tuve que buscar la voy a voltear porque a veces cuando uno ve algo a veces siempre uno tiene temor cuando no va a comprar un vestido o algo bueno el color de vestido sí me gustó pero no me agradó mucho el material es muy delgado y así que o sea si tienes rollitos hace que se ve mucho más los rollitos y yo como soy un poquito rolluda se me marca un poquito pero bueno este de acá miren la tela la tela es lo que no me gustó hubiese sido así como hay a veces unos telas de algodón que es un poco grueso y como que bien elasticado entonces yo pienso que si hubiese sido así al menos hubiese como que apretado un poquito lo que es los rollitos y hubiese disimulado un poco pero en ese caso no este de acá yo lo usaría con un saquito o no sé para disimular no porque la verdad así así como que así solamente vestido no me animaría a utilizarlo por eso que en el video no me vieron con el vestido solamente porque si me dio un poquito de vergüenza así que con el saquito sí este de acá es un color así duraznito está bonito el color pero la tela no me agradó mucho bueno también me preguntaron sobre este vestido que es medio navideño este de acá este vestido bueno este vestido lo que no me gustó fue es que yo pedí en talla L y parece que fue muy chiquito en la parte de lo que es los bustos pienso yo porque son tallas por si pequeñas y o sea lo de aquí se está bien porque es este grueso bien grueso parece que es doble creo no es doble pero es bien grueso es lo único que me que no me apretó un poco lo que es la parte del pecho nada más pero de ahí estaba bien este de aquí miren me gustó por el detalle también que trae acá en la parte del del pecho en la parte del pecho pero no es tan largo que digamos pero lo bueno que sí trae forro que quiere ya mi esposa está de chismoso bueno es así la tela y acá es este bien elasticada entonces yo la verdad tenía miedo de que la hora que me iba a poner el vestido este se iba a como que a desplayar así el vestido o se iba a destrozar o se iba a romper pero no pasó nada de eso entonces sí me agradó eso de ahí no porque miren ustedes viéndolo así se ve que está fuerte vieron y eso que yo ya me lo puse o sea pasó la prueba pasó la prueba de que sí me entró así que este yo estoy utilizando la ropa la que pido es a veces un poquito grande pero las pido en talla l prefiero pedirles en talla l porque cuando he pedido otras tallas a veces son muy chiquititas las tallas por lo mismo que son tallas asiáticas entonces es difícil que entre mi cuerpazo gremio el otro vestido es este es bonito me gusta la parte de del pasador que trae adelante vieron ahí es elasticado o sea es un algodón suave si me gustó el material este y en la parte de atrás trae un cierre o sea de la mitad hacia arriba tiene cierre y para que no está nada mal pero eso sí yo sí lo utilicé con un saquito porque la mayoría siempre de cuando tengo vestiditos así que son manga cero si me gusta ponerme algo en un saquito un saquito encima o algo por lo que por mis bracitos o sea no sé me acompleo con mis brazos o sea después que he sido mamá a veces los brazos ustedes saben que se engordan un poquito y no me gusta eso pero bueno este es el este es ya el último vestido que tengo que fue que pedí en internet y tengo varios en la lista que quiero probar pero sí están bonitos la mayoría de ellos sí me gustaron son solamente creo dos dos creo que no me gustaron que o sea la calidad mejor dicho o el acabado en algunos de ellos pero en los demás están bien y yo les como les digo yo les les como les dice yo sí les puedo decir que sí están buenos y si es que ustedes quieren algunos de ellos les voy a estar dejando de todas maneras el link donde yo los compré porque la verdad sí están bonitos los vestidos así que vamos después les voy a estar ahí probando y les voy a estar poniendo algunas fotos de de la foto como yo lo vi cuando lo fui a comprar y lo que a mí me llegó porque es que lo importante siempre es eso así que creo que eso sería todo chicas espero que les haya servido no siempre lo que ves en internet es cierto y si vas a a pagar un producto que tal vez tú la primera vez que tú compras primero fíjate si otra persona lo ha comprado o si ves en por ejemplo en ebay tiene la ventaja de que tú cuando vas a entrar a un vendedor trae este en la parte trae como que un porcentaje o como que como le dicen si es que esa cuenta es positiva o algo así como que sí sí cumple y todo eso siempre tiene todos sus sus cositas ahí positivas y si es que tiene algo negativo ahí también sale para que tú más o menos te des cuenta de les dices que si es que la tienda es de confianza o no porque a veces siempre pasa eso así que bueno creo que no es nada difícil comprar en internet chicas tienes que tener tarjeta de crédito o paypal o tarjeta de débito creo no sé cómo le llaman no sé pero creo que algo así y bueno eso sería todo chicas espero que les haya gustado este video y si ustedes quieren otros videos de otras prendas así yo se los prometo que lo hago porque hay otras prenditas que sí me gustaron y bueno dije pues era para la próxima porque si están bonitas y bueno nos vemos hasta la próxima chicas gracias por verme y no se olviden de regalarme dedita arriba si es que te gustó así que también puedes suscribirte al canal y dejar tu petición aquí abajo en comentarios bye bye y no se olviden de regalarme y no se olviden de regalarme